El alcalde Juan Carlos de Mocón por medio de la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos ha querido formular un proyecto para el mejoramiento de algunas vías peatonales que consiste en la entrega de materiales como adoquín, recebo, arena y la adecuación con la maquinaria del municipio. La comunidad por su parte es la encargada de suministrar la mano de obra y los materiales para realizar el manejo de aguas como son concreto y varilla. El proyecto de instalación de adoquín es la muestra real de lo que se puede lograr cuando se trabaja en equipo ya que de este modo no solo se ha logrado mejorar físicamente el aspecto de las calles intervenidas sino también ha sido posible integrar a la comunidad en torno a un objetivo común generando bienestar para todo. En su primera etapa se ha entregado material para adoquinar 40 vías en diferentes barrios en su mayoría de la comuna 4, de los cuales han finalizado a la fecha 15 y los 25 restantes la comunidad sigue trabajando para su adecuación. Estas obras contribuyen al desarrollo del municipio y al bienestar para todos.